5. Jungkook y Jimin son miembros de BTS que provienen de la misma área, a saber, Busan. Aparte de eso, Jungkook y Jimin también emigraron a la ciudad capital sin amigos ni parientes. Para alcanzar sus objetivos, Jimin y Jungkook BTS están dispuestos a sacrificar su juventud, que utilizan para trabajar duro. Por esa razón, no es raro que los dos discutan y parezca que no se llevan bien. Aún así, en uno de los momentos el magnae de BTS admitió que en secreto siempre prestaba atención a los movimientos de Jimin, uno de los cuales era en el escenario. Jungkook también dijo que el dueño del apodo de Bobby Mochi se veía muy bien cuando estaba en el escenario. «Somos personas que actuamos juntas, de pie en el mismo escenario. Cuando lo vi en el escenario, fue genial», dijo Jungkook. Aparte de siempre observar a sus Jung en secreto, también dijo que había aprendido muchas cosas de Jimin. «Hay muchas cosas que he aprendido de él. Aunque no lo diga, siempre te presto atención Jimin-shi», continuó. «En otra ocasión, el integrante de BTS que nació el 1 de septiembre de 1997 aclaró por qué siempre actuó irrespetuosamente hacia Jimin. Según él, lo hizo porque ya se sentía cerca y sentía que su Jung estaba muy familiarizado con él. Jungkook tampoco duda en admitir que realmente ama al miembro de BTS que nació el 13 de octubre de 1995. «Hice eso porque Jung es muy cercano a mí. Me gusta mucho Jimin-jung», dijo Jungkook. «Para ARMY, ya saben que, aunque los dos se aman, a menudo parecen estar discutiendo cuando están juntos». «Como en otros momentos donde Jimin siente que su hermano menor siempre lo imita. Uno de ellos dijo que su hermano menor lo había imitado al tener el mismo lugar de nacimiento, concretamente en Busan». «¡Suscríbete al canal» «¡Suscríbete al canal» Gracias por ver el video.